hola qué tal amigos cómo están en este tutorial vamos a hacer un review prácticamente de una carátula de la cual me han estado haciendo muchas preguntas es muy similar a esta sección que tiene virtual día y 2021 y con los tres este monitores el que sustituye a lo que serían los platos verdad tenemos tres pantallas y acá tenemos los platos de la carátula que estoy hablando y de la que me están haciendo muchas preguntas y cómo lo hice para sustituirlo es la versión de vida y dar esta es de vida y dar primeramente yo quiero mostrarles que ya la descargue en esta versión y antes la utilizaba entonces me están viendo los vídeos más anteriores y me preguntan cómo hice esta es la versión de vida y dar muy similar a la virtual día y 8 que se hizo que una versión anterior a esta que y luego la mejoraron haciendo esta carátula de esta forma que a mí me parecía que era lo máximo y ya hasta el día de hoy también lo reconozco que los paneles por ejemplo estos donde aparecen los vídeos casi los tres vienen siendo del mismo tamaño se puede apreciar muy bien la imagen de lo que es él los vídeos y el central sin más que decir está un poquitito más grande la cosa que es muy muy bueno vamos a hacer una comparación prácticamente con lo que era virtual dj 8 yo sé que algunos todavía tienen virtud el día y 8 así que vamos a ver ver aquí las versiones anteriores y me parece que esta es vemos virtud el día y 8 con su carátula nos vamos a la sección de vídeo y nos aparece de esta forma verdad y luego este vídeo y dar creo esta carátula actualizando la convirtió al día y 2020 que es la que tenía anteriormente está para que vayamos viendo los progresos que vendría siendo esta con los paneles acá y ahora que tenemos a virtual día y 2021 vamos a ver la diferencia que existe entre la entre la grandeza de estos paneles y virtual día y 2021 y que a lo mejor pronto nos van a regalar un poquito más de visualización verdad vamos con un virtual día y 2021 que vendría siendo este vemos la visualización a comparación con el otro con vídeo y dar se quedan pequeñas lo que son las visuales verdad solo que lo que necesitan es como retocar un poco más lo que son los las características y los colores más afinados y probablemente vamos a tener una actualización de los skins porque quiero decirle que aquella persona que tienen licencia y tiene su virtual día actualizado también reciben este como notificaciones de que ya se encuentran disponibles los actualizaciones para los skins también como vamos a descargar lo que es la versión de vivir y dar para aquellos que no la tienen y una vez más tiene que tener licencia y te vienes a la sección de herramienta nos vamos a la sección esta de extensiones yo lo tengo descargado vamos a hacer que vamos a pensar que no lo he descargado y ahora lo que vamos a hacer es buscarla la carátula de skin que estamos hablando pero no vamos a dedicarnos a escrolear acá porque nos va a llevar todo el día y escribimos acá en el buscador pdj dar y nos aparece lo que es acá la carátula tenemos imágenes antes de poderla descargar volvemos una vez más lo único que tienen que hacer es darle acá yo la tengo ya instalada acá para desinstalar pero no hay problema porque con un clic se arregla todo la desinstalé ahora la vuelvo a instalar cuando me instalo me aparece este mensaje que dice que ha sido bajada yo le puedo dar ok o me puedo ir directamente a la versión que yo quiero donde dice interface cuando me voy a interface me aparecen acá todas las que yo he descargado y me aparece acá la de vida y dar ok y tenemos ya acá virtual día y 8 o virtual día y 2020 con los con las visualizaciones acá más grandes para los vídeos prácticamente funciona todo quiero mostrar acá el mixer está todo al conectar yo el controlador también me aparecen lo que son los las nuevas actualizaciones del viento el día y 2021 funciona todo muy bien así que a quienes quieran volver un poquito hacia atrás pero con una mejor visualización para mezclar vídeos está disponible vdj dar y que me están preocupa preguntando mucho es por eso que he hecho este vídeo nos vemos en el próximo tutorial y